¿Cómo vas? Órale Échale Hazte una gasa a la cintura, tú nos vas avisando, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás bien, amor? Sí Ok Todas las obras grandes necesitan almas para que amarre, como que si le echaras abono Dicen que voy a dar el culto, que me van a enterrar Todavía no han sido el que me quiera matar ¿Sí se ve? Súbete para arriba, para que sientas el rigor ¿Verdad, güey? Dicen que si no nos da miedo, digo que nos da más miedo no tener para tragar el sábado Yo siento que sí a todos se acostumbra uno, menos al trabajo Porque al trabajo sí nadie se puede acostumbrar, por lo que yo he observado Y no, mi chavo, ¿qué crees? Que nos vamos a voler verga, güey Se va a llenar esta madre de agua ¿Ya viste? Perdón, ya viste El amor Bien Todo bien ¿Qué? Lo malo es que nunca lo va a venir a estrenar este pinche puente porque no llego ni a bicicleta Como ven Este rango Este rango Es que me quieres y mira como me tienes Y bailar A Y Y Y